Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Chujo En esta ocasión les traemos Dementium 2 en HT Y señores vamos a ver que se trata de este juego Vamos a ver, nuevo juego, duro, espalda, ya vamos a poner normal nomás ¿Sabes tu nombre? Es William William Rednor? ¿Qué te hacía? Ya hiciste una enfermedad diapacita, ya te han quedado cerca de 5 semanas Te lo mejor ahora, todo está bien Ahora, no quiero que te ayude sobre la puerta, aún así está un poco suave, pero tenemos realmente ứng a la espacio aquí, el guarda va a volver a ser así No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por lo que más quieras, sal de ahí antes de que sea demasiado tarde, William. All security and medical personnel report to infirmary C. What happened? ¿Qué mierda es eso? No tengo que ir. Vamos para allá. Suelta. Muélete mierda. Muélete mierda. Muélete mierda. Muélete mierda. Muélete mierda. ¡Defileteo, chiii! Muélete mierda. Muélete mierda. Muélete mierda. Muélete mierda. Muélete mierda. Fileteo cochino culiao ¿Puedo recoger eso? No, no me deja No importa Examinad No he encontrado nada Pildoras ¿Puedo recoger eso? No ¡Curri! Paciente 47329 Redmar Williams Oficio para criminales con desequilibrios mentales de Cowley El expediente supuestamente sufrió un brote psicótico y asesinó a su mujer Ingresó con bajos niveles de movilidad, riesgo de suicidio Sufre una enfermedad mental indefinida, posible un trastorno de personalidad Protocolo de tratamiento fase 1 No Y ahora Como paso ya No puedo pasar, hay que abrir la puerta nomás Y después tengo que ir Ahí Izquierda No 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 para que aquí hay a ver el cerro ¿Qué está pasando ahí? 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 La pistola es más mala que la mierda Tengo C No, para allá no era Era para acá Era para allá ¡Cállate mierda! Toma, toma, toma No sigues por arriba ¿Cómo abro aquí? ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, boludo, que te va a... Te va a pegar unos cuchillazos Y... ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Me hice el HP! Ya, bueno ¡Vamos! ¡Déjate de joder! ¡Déjate de joder! ¿Quién te conoce? Nada por acá, nada por allá ¿Quién te conoce, forro? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! Son gusanos Julio ¡Jale! ¿Dónde se va a abrir? The Car Postal Tú eres sólo el principio Ya ha empezado con la fase 2 Las cosas se van a poner muy feas Unas Pues llora Bueno, esto también tengo que pasar para allá Ahí Munición del revólver 30 balas, no es malo Dale De aquí, puedo ir para allá, para allá, para allá Vamos por acá Uh, estoy saliendo Vamos, tengo que escapar Fileteado Fileteado Manso combo, ti Vamos a ganar la combo de los weones Ya, tenemos un cuchillo Tenemos un revólver Y, ay Ya, este weón me está equivocando todo Este combo Para romper cosas Y wea eso Robbitch Estúpido, estoy hablando de mismo Ah, pero aquí tengo un combo Así que Veamos que hay acá No sé para qué era esa mierda Que hice Tengo algo verde ahora Así que hice agua verde En fin Ya no me interesa leerlo Adiós Ya Ya Ya, esto es para allá Sale de acá Voy a ir para allá Vuelta Si hay aquí Tengo que Aquí La gente se pregunta ¿Por qué cabe un túnel de escape De las... Ok, no me interesa Un túnel Túnel Mira, no leí la nota Por eso he dado el túnel Ok Dónde Dónde como que para allá no hay camino recorrido ya nos vamos de vuelta la más vamos a ver el puto mapa este de aquí tengo que ir a la de re por allá muertee muertee ya y después más para allá pero no quiere ir para allá quiere ir para allá esta se va y como la abro bueno me aburrí eso ha sido todo chicos para que vean más o menos de que se trata este juego Dementum 2 en HD es un juego de terror obviamente como ya se pueden dar cuenta no tiene una gráfica extraordinaria pero obviamente para la gente que está aburrida no sabe que jugar bueno ya vieron un poco de este juego lo que se trata así que bueno si les gustó ahí obviamente tienen que descargárselo y jugar hasta terminarlo yo voy a seguir jugando me despido de ustedes chau 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 Gracias.